Preocupación en Ucrania por la nueva y potente amenaza rusa. Un sistema de misiles superficie aire. Las fuerzas armadas de Ucrania se enfrentan a una serie de amenazas peligrosas a medida que se defienden contra la operación militar especial rusa. Sin embargo, en la actualidad, al bando ucraniano preocupa una nueva arma que, desde Rusia, acaba de hacer acto de presencia. El sistema de misiles superficie aire S-350. Diseñado para derribar casas y misiles de crucero. Un arma diseñada para derribar casas y misiles de crucero no parece suponer un peligro inmediato para el ejército ucraniano, más allá de los pilotos que arriesgan sus vidas en el aire, pero el arma tiene el potencial para debilitar los esfuerzos de combate de Kiev. Pone en serio riesgo a Ucrania. La página web de noticias militares ucraniana MilitarNG, informó de que los S-350 VITIAS rusos podrían plantear nuevos retos para cualquier aeronave de combate, drones de ataque y misiles de crucero cercanos a su línea de contacto. Pero, ¿por qué es tan peligroso? Capacitado con un sistema para apuntar automático. Uno de los motivos por los que el S-350 podría ser una de las armas de la que los ucranianos deberían empezar a preocuparse mucho es por las capacidades para apuntar avanzadas y automáticas que el sistema de defensa aérea posee. Unas capacidades que quizá ya se hayan visto en el campo de batalla de Ucrania. Un S-350 destruyó un Mikoyan MiG-29 ucraniano. En mayo de 2023, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que habían destruido un MiG-29 ucraniano con uno de sus sistemas S-350, y una fuente anónima reveló después al medio de noticias ruso, Vsgliad, que lo habían conseguido gracias a su modo automático de fijación de objetivos. Uno de los nuevos sistemas rusos de misiles superficie aire. El modo automático del S-350 es solo una de las muchas funciones terroríficas que posee este relativamente nuevo sistema de misiles superficie aire. El VITIAS empezó a desarrollarse en 2007 para reemplazar a una serie de sistemas de misiles antiguos de Rusia, por lo que el S-350 es bastante moderno. Desarrollado en 2007 y desplegado en 2019, Militar y Todai señaló en su análisis sobre el S-350 que la primera vez que se probó fue en 2013 y que la entrega de los VITIAS al ejército ruso se produjo en 2019. Se cree que el primer uso operacional de este sistema tuvo lugar en 2022. Parecido al Cheomale-2 surcoreano. El diseño del VITIAS es similar a del Cheomale-2 surcoreano, lo que tiene mucho sentido, ya que la empresa que fabrica los S-350, Almazantei, también formó parte del desarrollo de los sistemas de misiles superficie aire de Corea del Sur. Un sistema de defensa de corto y medio alcance. En cuanto a la armamentística, el S-350 fue desarrollado para tener un alcance de corto medio, es decir, viene equipado con 12 misiles rusos de lanzamiento vertical 9M-96. Estos pueden alcanzar una altitud de 25 kilómetros y una distancia de casi 40 kilómetros. El S-350 también puede disparar misiles de largo alcance. El S-350 utiliza los mismos misiles que el sistema ruso de misiles de larga distancia superficie aire S-400, lo que significa que en el VITIAS puede utilizarse la variante de largo alcance de los 9M-96, convirtiéndolo en un arma bastante peligrosa y muy útil para la defensa aérea. El S-350 fue diseñado para proporcionar al ejército ruso una defensa contra los ataques de precisión y las armas de supresión de defensa, pero la capacidad del sistema de disparar misiles de corto y largo alcance le otorga la versatilidad que necesita para atacar objetivos a una distancia de entre 20 y 120 kilómetros. Arma muy potente. Es parecido al diseño de los Patriot Pack, tres estadounidenses, explicaba Militar y Todai, añadiendo que el ejército ruso había afirmado que el VITIAS tenía una probabilidad de acabar con el objetivo del 90% contra aeronaves y un 70% contra los misiles antibuques Arpón. Fija múltiples objetivos a la vez. Sin embargo, lo que realmente convierte al S-350 en un arma peligrosa es su capacidad de fijar varios objetivos enemigos a la vez. El VITIAS puede apuntar de 12 a 16 objetivos a la vez, mientras que en el puesto de mando puede fijar hasta 32 objetivos diferentes a la vez. Beneficioso para Rusia. Dichas capacidades son muy importantes para los operadores rusos que se enfrenten a un ataque masivo de drones, una táctica que Ucrania ha empleado a menudo a medida que la guerra ha ido avanzando para poder atacar objetivos más grandes en Crimea y en los territorios recuperados de Ucrania. Efectiva contra diferentes oponentes. Es especialmente efectivo contra misiles que vuelen bajo y contra objetivos aéreos que intenten mezclar su patrón en el radar con el terreno para evitar ser detectados, explicaba el editor jefe de Arsenal of the Faterlands, Víctor Murakovsky a Rusia en Bellond en 2020. Visto en el campo de batalla al inicio de la guerra, el S-350 VITIAS fue usado por primera vez en lo que fueron consideradas operaciones de combate en agosto de 2022, cuando uno de los sistemas fue visto en el fondo de unas imágenes de un vídeo oficial publicado por el Ministerio de Defensa ruso. Rusia completa el desarrollo del S-350 VITIAS ADS. La industria rusa ha completado el desarrollo del Sistema de Defensa Aérea, ADS, por sus siglas en inglés, S-350 VITIAS, noble caballero, según el ministro de defensa, general del ejército, Sergei Shoigu. El desarrollo del S-350 VITIAS ADS, que cuenta con capacidades de potencia de fuego mejoradas, ha finalizado este año, dijo Shoigu a mediados de junio en una reunión de la Junta del Ministerio de Defensa, MOL, que se dedicó a la implementación de la Orden de Defensa del Estado, GOS o Boronzacas, GOS. Según los altos funcionarios del Ministerio de Defensa, el Sistema de Defensa Aérea ha superado con éxito las pruebas con fuego real. La fabricación del primer kit S-350 ha comenzado en abril. Se entregará a un centro de entrenamiento de las tropas de defensa aérea de Rusia, Voizka Protivo Vostushno Yovoroni, VPBO, antes de fin de año. El VITIAS está listo para reemplazar el antiguo S-300 PSA-10B Grunble ADS que ha estado en servicio desde principios de la década de 1980. El Sistema de Defensa Aérea S-350 se presentó en la Feria de Defensa Army 2019 celebrada en Kuvinka, cerca de Moscú, a finales de junio. Según los militares, el sistema está diseñado para proteger la infraestructura militar, industrial y civil contra ataques de armas modernas y avanzadas. El VITIAS tiene una cobertura completa y puede atacar simultáneamente objetivos aéreos que vuelan a diferentes altitudes, que van desde muy bajas hasta extremadamente altas, afirma el ejército ruso. El Sistema de Defensa Aérea funciona tanto por separado como en formaciones de defensa aérea. Cada lanzador autopropulsado VITIAS está armado con 12 misiles tierra-aire listos para usar. El sistema puede atacar una plataforma aérea que vuele a una altitud de hasta 30 km con un alcance de hasta 60 km. El S-350 tiene 12 canales de guía y se puede desplegar en 5 minutos. También está previsto que el VITIAS sustituya a las antiguas variantes del sistema VUX SAM, a saber, el VUX SAM-11 GATFLY, y el VUX M1-1-2 SAM-17 GRITZLY. Por lo tanto, el S-350 será un enlace entre el nuevo sistema SAM-VUX M3 y los sistemas de defensa aérea S-300 BM SAM-23 Gladiator y S-400 Triumph SAM-21 Growler. S-THE-S-Mice S-T-S-S-T-Y Gracias por ver el video.